Los concejales opositores de Managua preparan un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ordenanza administrativa de la Alcaldía de Managua, que dolariza los precios de los lotes en los cementerios, pues este reglamento afirman que violenta la ley monetaria del país, pues la moneda nacional es el Córdoba. No puede venir el Consejo Municipal a venir a aprobar una tasa en dólares cuando ya viste que el artículo 3 de la ley monetaria te dice claramente que se pagarán en Córdoba. Yo pues le aconsejaría a la alcaldesa y a los concejales del partido de gobierno, vayan a leer la constitución política, vayan a leer las leyes, que no anden legislando, a contrario, cédense, aunque más bien a problemas se van a meter. Recordando que la constitución política te dice que los funcionarios electos públicamente o que son electos o nombrados por el presidente son responsables de los daños y perjuicios que ocasionan a los nicaragüenses, en este caso a los managua. Como bloque opositor, los concejales del Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Conservador y Ciudadanos por la Libertad presionarán el miércoles de la próxima semana para que la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, revise y mejore la ordenanza municipal. Pero de no tener éxito, la vía legal sería el próximo paso, con un recurso de inconstitucionalidad. Ellos están utilizando esta herramienta, esta política. Saben que muchos de los managua están en contra de este gobierno, de todo lo que ha sucedido desde el pasado 18 de abril hasta estos días, y utilizaron el artículo, del artículo 50 al 55, pero específicamente el artículo 54 de esta ordenanza te dice que si vos tenés tres años que no has podido pagar tus impuestos sobre un terreno en un cementerio, va a tomar posesión la alcaldía. Y yo te aseguro que antes de haber hecho esto, la alcaldía se fue al registro y sacó un estado de cuentas y vio que en los últimos tres años, hablamos de 2018, 2019 y 2020, y recordemos que la crisis empezó en el año 2018, prácticamente vas a perder la propiedad que tenías en el cementerio y imagínate, desenterrar o perder los restos de tus seres queridos. Los abogados señalan que un recurso de inconstitucionalidad sería más efectivo en este caso, pues una vez sea presentado a la Corte Suprema de Justicia, cada ciudadano al que le quieran ejercer estos cobros dolarizados o exhumar de manera ilegal el cuerpo de su familiar, solo deberán presentar ante la municipalidad este documento, sea resuelto a favor o en contra. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.